En mi cuenta de TikTok, Lucas Esbrí, subo vídeos de fútbol, comento tal, y yo soy del Valencia, aunque hable de todos los equipos de fútbol. Surgió que quería así un contacto con el Valencia, hice un vídeo diciendo que si ellos me hacían dúo, que es una característica de esta aplicación, yo me tatuaría a Roleri y Gaya. El Valencia hizo dúo y me aumentó el reto a que me lo hiciese aquí en Mestalla y yo pues al segundo de ver el vídeo ni me lo pensé, acepté porque esto es un sueño. Había hecho algún símbolo y eso, pero lo conozco ya de un tiempo de haberle tatuado y un día nos llamó y nos propuso venir aquí a Mestalla y hacerlo aquí. No había tatuado nunca en un sitio así y me parece una oportunidad que no se puede desaprovechar. He decidido a Soler y a Gaya porque son referentes para mí, tanto como jugadores como personas. Han sudado la camiseta y son representantes del valencianismo. Es una experiencia irrepetible, me emociona, no puedo explicarlo porque no hablan, pero tengo a Soler y a Gaya en mí. Gracias. 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 Gracias.